Hace ya seis años amanecíamos con la imagen de varios agentes de la Guardia Civil disparando material antidisturbios contra un grupo de personas que intentaban llegar a Nado a costas europeas. Este hecho costó la vida a 15 personas, que sepamos, y supuso un afianzamiento público de lo que se permite en la frontera, la violencia de un Estado que actúa bajo la máxima del todo vale, y sigue vendiendo seguridad contra enemigos invisibles. Pero no era un hecho aislado, formaba parte de los mecanismos de control, externalización y cierre de fronteras que forman parte de la doctrina migratoria de esta Europa fortaleza. La misma doctrina que utiliza un lenguaje y unas estrategias bélicas, la misma que pretende instaurar a cualquier precio un sistema que criminaliza el derecho a migrar, convirtiéndolo en un privilegio más condicionado al origen y a la situación socioeconómica. Seis años es tiempo suficiente como para poder analizar lo sucedido en Tarajal, un procedimiento judicial con continuos intentos de archivo, en el que se tardó tres años en hablar de seres humanos. Una sucesión de ministros de interior amparados por sus respectivos gobiernos que han ido buscando el encaje legal a lo sucedido. Unas víctimas de violencia de Estado a las que se les niega ese reconocimiento, cuyas familias ni siquiera pudieron visitar las tumbas, porque en aplicación de esas mismas leyes migratorias que amparaban el ataque, se les denegaban los visados para entrar a este Estado donde se juzga la muerte de sus familiares. Frente al silencio cómplice y a los discursos criminalizadores, frente a toda esa violencia y toda esta muerte en las fronteras, seguimos trabajando desde la solidaridad, por los procesos de resistencia y de lucha. No podemos permitir que se siga categorizando en función de los intereses de un mercado que nos reduce a eso, a mercancías y que desprecia la vida. No podemos permitir que se sigan cuestionando y vulnerando los derechos, otorgando a los gobiernos la decisión de quiénes pueden vivir o no dentro de unas fronteras que se redefinen constantemente al servicio de los poderes económicos y políticos. Estamos de nuevo aquí porque Tarajal ha quedado marcado en nuestra memoria, en la memoria colectiva, como lo que jamás debió suceder. Porque tenemos memoria, estamos hoy aquí, para exigir justicia, verdad y reparaciones. ¡Qué ricas co! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!